Podca para el desayuno ¿Por qué no? Maldita sea ¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Pues yo aquí, siguiendo con las aventuras en este bonito canal El día de hoy me voy a poner un poco menos mamón o más No sé, nunca tengo una gran métrica para medir la mamonés Pero a lo que voy es que hoy me voy a poner un poco más serio Porque quiero hacer este primer video en donde voy a platicarles un poco más de mí Personalmente y mi bonita relación Pues ahora sí que con el glu 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 Y con toda la clase de sustancias que te puedas meter Que te pongan chido Así que, pues comenzamos amiguitos Hemos cambiado de locación Pues bueno, hoy voy a hablar del alcohol Hoy les quiero hablar de este Pues de esta bonita molécula que nos produce este etanol Que tan históricamente nos ha puesto chido por Pues por tanto tiempo Este alcohol que curiosamente, no sé si lo sabían Yo no lo sabía La palabra alcohol viene del árabe Al-cook O algo así Dice Wikipedia Hay que creerle a Wikipedia de vez en cuando Porque pues hay que mantenerse informados Y lo que yo no sabía es que el origen de la palabra Tiene que ver con el espíritu de Entonces, por ejemplo, le llamaban El espíritu del vino El espíritu de la madera Por ejemplo, de ahí viene el etanol De hecho, según estaba viendo El punto es que no les voy a hablar de eso Les voy a hablar de cómo eso se relaciona Se relaciona conmigo Cómo es que estos compuestos orgánicos Que tienen Me acuerdo de mis clases de química Qué pedo, me está pasando eso Pero es que bueno, el alcohol también Pues es un compuesto químico, ¿no? Es este bonito Yo lo recuerdo porque termina en OH Así es, amiguitos Así puedes en tus clases de química Pues descubrir cuál es el hidróxilo Que contiene el alcohol Pero hoy no vamos a hablar de química, amiguitos Hoy vamos a hablar del alcohol Que pone chido Ahora vuelvo Ay, qué pedo Pues es que estamos en cuarentena, amiguitos Entonces, pues realmente Como que no puedo salir mucho Pero se hace lo que se puede Con lo que se tiene Entonces, básicamente Este, pues hablando Sobre este pedo Es muy raro para mí, no crean, ¿eh? Sigo aprendiendo A hacer estas cosas Y espero que tú Que lo estás viendo Lo disfrutes Aunque a veces me pierdo Como en este momento Porque, bueno De lo que voy a hablar Es de Pues de este bonito Desinhibidor social Desinhibidor psicológico Esta bonita sustancia Que puede hacer Del tipo más serio Y formal Al final de la fiesta El tipo loco Que se quita la playera Y enseña las chichis Pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué pedo con el alcohol? Uy, un poco ocupado, amigos Pues sí Es que Uno hace sus cosas Gracias por visitarme, Cala Pues realmente El alcohol es un desinhibidor Es un desinhibidor Social Y psicológico Lo cual, pues actúa Este no me gustó ¿Dónde estaré ahora, caramba? Bueno Bueno, el alcohol Hace o convierte A esta persona En este maníaco En este chico salvaje De la fiesta Porque el alcohol Va directo a tu cerebro, amiguito Va a la parte prefrontal De tu cerebro Que es la parte En donde básicamente Se procesan estas Acciones Lógicas Y coherentes Bueno, pues lo que hace El alcohol primeramente Es mandarle Una sobredosis De dopaminas Lo que hace Pues que te dopen Que te pongas bien chido Que disfrutes el pedo Que estés prendido ¿Qué te animo? Esto es más complicado De lo que parece Pero creo que encontré Un ángulo en donde Puedo verme iluminado Bueno, les decía Entonces una vez Que el alcohol Ha pasado De dopar tu cerebro Y sigues bebiendo Lo que sigue Es que se desinhibe Tu sistema nervioso central Es decir Que has pasado La línea de la moralidad Y las buenas costumbres Ya estás más allá Ya te vale madre Ya no te importa Y eso no quiere decir Que la moral no esté en ti O que tú no tengas Esas buenas costumbres Lo que pasa es que El alcohol Ya ha atacado El área en tu cerebro En donde realmente Esas decisiones Pues ya no pasan Por un juicio Tan crítico de acción Y actúas Como el salvaje El animalito borracho Que eres Cuando estás pedo Sí, amiguito Sí, yo te vi Yo me puse pedo contigo La otra vez ¿Te acuerdas Ese día que estabas Enseñándole las nalgas A un policía? Yo te vi Y pues sí Ese es A grandes rasgos El viaje Del cerebro Y el alcohol La relación que conlleva Digo Cada sustancia Yo no soy un experto Para empezar ¿No? Digo Ustedes disculparán Si algún Afamado Neurólogo Psiquiatra Algo así Está viendo esto Bueno, discúlpame Se hace lo que se puede Yo no soy un psiquiatra Pero vamos He vivido bajo Este pedo del alcohol Por muchos años De las drogas También Entonces comprendo Que Antes que nada Todo se maneja En el cerebro Todo afecta Se afecta A nivel A nivel químico En nuestro cerebro Y cada droga Funciona O altera Alguna sección En especial Pero bueno El punto De todo esto Es cómo Se relaciona Todo este Debraye Conmigo Y con este Bonito canal Que están viendo Si es que lo estás viendo Que seguramente Sí, ¿verdad? Pues bueno Esa respuesta Es algo complicado Eventualmente Pues haré videos De esto Porque realmente A mí me sirve Poder platicarlo Es extraño Hablarlo ante una cámara Y es extraño Saber que Pues desconocidos Van a escuchar esto ¿No? Pero ¿Qué más da muchachos? Solo se vive una vez Para mí Este pedo Después de Pues una larga carrera De Y de todo ese pedo Pues yo llegué A la cuenta De que había Que llegar a Es una historia Muy larga Es la misma historia La historia siempre es la misma Solo cambian los personajes Pero es la misma historia De decepciones De pérdidas De derrota De dolor De todo ese pedo Que no te cuentan Pero yo les voy a contar Amiguitos Aunque tampoco se trata De satanizar Satanizar el alcohol Como tal Yo no podría decir Que el alcohol es malo ¿No? O sea Hay países en el mundo En América Argentina Chile Uruguay Son los países En donde más consumo Por ejemplo De vino De vino tienen Hace rato estaba hablando De esos estudios Pero también hay estudios Que comprueban Que el consumo moderado O sea Menos de una copa de vino Una copa de vino A lo mucho diario Pues puede ser Positivo para la salud Esto no se trata De satanizar el alcohol Ni de decir que es malo No se trata de eso La verdad es que Momentos muy cagados Y muy chingones De mi vida Me las pasé pedo Grandes de las canciones Que he escrito También las hice pedo Aunque Si pongo Todo en una balanza También Mis problemas más grandes Han sido por alcohol Las decepciones Más grandes Ya sea para mí O para gente Cercana a mí Definitivamente Han estado Con temas relacionados A drogas O a alcohol Entonces En mi historia Personal No voy a detallar Mucho en este momento Pero yo creo que yo Desde la primera Vez Hay estudios En donde hablan Que no hay como tal Un gen Que te haga alcohólico O homosexual Como también dicen No hay un gen Pero si existe La predisposición genética Entonces Yo en mi familia Pues nadie bebe Realmente O sea Mis tíos No son borrachos Mis progenitores Tampoco Dice la leyenda Que algunas generaciones Atrás Mi abuelo Si era bien pedote Pero no lo sé De cierto Entonces No se lo adjudico A un tema genético La primera vez Que yo probé alcohol Es muy chistoso Les contaré esto brevemente Fue en la prepa En la gloriosa prepa 2 Saludos a toda la prepa 2 Cachorro Puma feroz Sexo Cama Y orgasmo Arriba La prepa De Don Erasmo Y yo recuerdo muy bien Esa primera peda Que me puse Fue en mis primeros días Estando en la prepa Hasta ese momento Era un virgencito Que no había bebido alcohol Y recuerdo Pues como clásico estudiante De prepa De la UNAM Que pues Las bebidas oficiales Era El tonayan Las aguas locas Aguas locas Con tonayan Y le ponían un chingo De madres así Asquerosas Pero asquerosamente buenas También por esas épocas Fue la primera vez Que probé la marihuana La mota Que se los contaré Eventualmente Pero volviendo A lo del alcohol Yo recuerdo muy bien Que la primera vez Que me puse Que tomé el alcohol La primera vez Me puse hasta la madre Terminé noqueado Vomitado Me llevaron a mi casa En la primer Peda Que tuve en la prepa Eso debió haber sido Una señal Que el alcohol No era para mí Pero no quise escuchar Oh no No escuché Porque yo no soy De esa gente inteligente Que aprende con las experiencias De los demás Yo soy de esos tontos Que tiene que caer Y caer Y caer Para aprender la lección Pero una vez que queda aprendida Queda bien grabada Amiguitos Y entonces Pues así siguió Una serie de eventos Desafortunados Y afortunados Vuelvo a decir Que no se trata De satanizar nada Pero llegué a un punto En donde viví Todos los procesos Del alcohol Estoy hablando Ya de años Muchachos O sea Esto no crean Que se esté hablando De Ay llevo dos años Pero no manchen Yo ya me he bebido Puta Bastante Cantidades de alcohol Es que no me enorgullecen Pero se los digo De un consumo Pues prolongado Ya de años Y entonces Al final De este consumo Pues yo me di cuenta Que mi propia persona Se estaba degenerando En el sentido De que Si de por si Soy un fachoso Ahora imagínense Ya empezaba a vender Mis cosas Para conseguir Pues más alcohol Para seguir la pedo Más allá Del romance De leer A Bukowski Más allá Del romance De saber Que Ernest Hemingway Era un gran borracho Y un gran escritor O que tenemos Al doctor Chapatín Con su misteriosa botellita O a Jaime Duende No solo por el romanticismo Que nos generan Estas grandes personalidades Con el alcohol Pues quiere decir Que está chido Aunque esa es la trampa Amiguitos Esa es la trampa Justamente Porque todo se trata De un negocio Imagínense El alcohol Es una de las Las compañías Alcool Pues son de las más grandes Supongo que ninguna cervecería Me va a patrocinar Un canal así ¿Verdad? Pero bueno Tal vez los de agua Sí Y entonces para mí A modo de terapia Digámoslo de alguna manera Claro A este punto Pues yo para esto Ya viví Lo de AA Este Terapias psicológicas Anexiones varias Y toda clase de formas ¿No? Hasta que llegué A la propia conclusión De parar Y es ahí en donde surge La idea de hacer este canal Empecé a decidir O tomé la decisión De bloguear Cómo sería el proceso De una persona De ser muy borracho A ser no borracho Y es por eso Que empecé Con este canal Para mostrar Mi cambio de hábitos Mis cambios de vida Y a la vez Esto me motiva A mí Es una automotivación Porque Aunque no lo crean El pensar en hacer un video Es algo que ya mantiene Mi mente ocupada Y pues Está chido Hasta este momento Ya llevo No sé cuánto tiempo llevo Lo voy a decir próximamente Pero ya llevo un rato Un alguito Que no bebo Y voy a seguir así Y pues Nutriéndome Con Con mi alrededor Con las buenas vibras Gracias por las amistades buenas ¿No? Y haciendo videos Este Eventualmente Mi intención Pues es compartir esto Voy a hablar más De todas estas historias Que son muy divertidas Pero no solo eso O sea Quiero cambiar mis hábitos ¿No? Ir a correr Mi alimentación Todas esas cosas Por un estilo de vida De vida Positivo ¿No? Y demostrar a través De este vlog Que es posible Ir del Acá Acá Que la resiliencia Uuuu Ay ojalá Y aquí pueda poner La palabra Resiliencia Se haga Se haga presente ¿No? Y que si hay alguien Más allá afuera Pues con una situación Similar Si tú estás pensando En que bebes demasiado Te pones muy loco Tu esposa ya te pega La policía te está buscando La banda también te madrea Y le debes a la de la tienda Pues no eres el único Mi hermano Habemos varios En este camino De búsqueda De una vida más chida Compañeritos Pues así es Esta historia Amiguitos Espero que hayan disfrutado Esta bonita historia Yo sé que es un video Un tanto Pues no sé ni cómo catalogarlo Pero Es el primero De muchos Amiguitos Espero que lo disfruten Y Les recuerdo No se trata De si es bueno O malo Si el alcohol Es bueno o malo Se trata De las decisiones Que tomamos Y de conocer Nuestras fortalezas Y nuestras debilidades Intentaré mostrar esto En una serie Interminable De videos Amiguitos Así que Hasta la próxima Amiguitos 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 Amiguitos